¿Quién es Brian? Dirty Pon el dedo, me apunta Dice que no sabe de mí Que yo ya no hago nada por ti Y me echas las culpas Si yo no te hago feliz Espero que lo logres por ti Pero no vuelvas nunca Que yo no se cruce las miradas Toda nuestra vida está pasada Si se hicieron las cosas Miles de caricias olvidadas Pero vuelvo y ya no queda nada Nada de nada Dime ahora que hago Si ya no queda nada Nada de lo que busco Y ahora que he probado tu veneno Y que ya sé que no quiero Sigo oliendo tu perfume Pero eso ya no afecta Siendo que no puedo Pero ya sé lo que quiero Nunca vamos a estar juntos Ay, chita que hay su princesa He pensado en escribir para ti Pero siempre acabo escribiendo de ti Yo sé que eras tú para mí No sé que era yo para ti Con el dedo, me apunta Dice que no sabe de mí Que yo ya no hago nada por ti Y me echas la culpa Si ya no te hago feliz Pero que lo logre por ti Pero no vuelvas nunca Que ya no se cruce las miradas Toda nuestra vida está pasada Si se hicieron las cosas Miles de caricias olvidadas Pero vuelvo y ya no queda nada Nada de nada Sin embargo, espero ir ahora Con el dedo, me apunta a ver No quiero sin Más Xoja' gusta la culpa Xoja'head Xochitlx Xoja' chords Xoja' Xoja' nurture